Buenos días a todos y a todas, chicos y chicas, sé que están cansados, que han esperado un rato largo, que acá hace calor, pero para poder decirles algo necesito un minuto de silencio y les digo que no me extiendo más que eso. Un minuto de silencio para decir algo que me parece que es importante y que siembra conciencia a futuro, que tiene que ver no solamente con el futuro de ustedes, sino también con el futuro de la educación, con el futuro de la Argentina. Hoy estamos en una ciudad que para la región es importantísima, estamos en una ciudad universitaria, más allá de ser también industrial. Y estamos con un programa del gobierno nacional, precisamente del ENACOM, donde está volviendo a llegar a los estudiantes secundarios y también a instituciones de bien público, con la tablet, con la conectividad. Y también a muchas pequeñas localidades, como en el caso de mi distrito, General Pinto, donde el ENACOM va a llegar con el tendido de la red, para que muchos chicos, chicas, adultos mayores, ciudadanos en general, puedan tener acceso a una internet de calidad. Y voy a cerrar con esto, qué distinto hubiese sido o hubiesen sido esos días de no conectividad durante la pandemia, donde decenas de miles de alumnos no podían comunicarse si el gobierno anterior no hubiese interrumpido el plan Conectar Igualdad. Volvimos para volver a garantizar derechos y eso es lo que hoy estamos haciendo con ustedes. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas.